Entonces, Villalba atento a la charla de Villalba, baja izquierda, 3, 2, 1, que sea! La charla de Villalba, Sebastián Villalba, atrás de esa pelota, atrás de esa pelota, Sebastián Villalba, Erró, erró entonces el jugador Quijena, el radio Quijena, la serie Guarada, vamos a la muerte súbita, el avi, que ahora es el número 3 Santiago Guarari, por parte de Tiro Federal, vamos a ver qué pasa, a ver Diego Núñez, ¿te acordás de esa frase que le dijo Mascherano a Chiquito Rodero? ¿Vos te acordás de ahí cómo le dijo? Algo así le dijo, vamos a ver si alguien lo cachetó a Diego Núñez en este momento y le dijo, hoy te convertís en héroe, ahí va Caer y pelotazo, atacó Diego Núñez, atacó Diego Núñez, se convirtió en héroe momentáneamente, todo depende, todo depende ahora de el jugador Mariano Chonga, de Mariano Chonga, de meterla, le trae esta pelota, señoras y señores, Freire, Freire, pasará a la final, vamos a ver qué pasa, ya Diego Núñez hizo lo que tenía que hacer, vamos a ver qué hace Mariano Chonga ahora, el arquero Sebastián Villalba de vuelta, va, lo anda, le marca de dónde quiere, qué paquero le hace la psicológica, Mariano Chonga, como si se ha oído, solo, le da un tronco de pelota, toma buena distancia, Mariano Chonga para que pude al final, atento Houston, 3, 2, 1, Mariano Chonga, 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 en el mes de mayo, mes patrio, mes patrio en el año de julio, viva la patria carajo, el 9 de julio olímpico, a la final, en una serie de penales con mucho suspenso, los jugadores que se abrazan, Diego Núñez, que te dijimos, que dijimos, que esto queda grabado, esto queda grabado para que?